Hola amigos de TZKT, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión, les traigo el unboxing de el Huawei Nova 5T Un dispositivo que tenía muchísimo tiempo esperando para poder conseguirlo Pero en esta ocasión, por fin, lo tenemos ya en el canal Completamente nuevo en su caja, sin desempaquetar Así que vamos a comenzar para ver qué hay dentro de la caja de este dispositivo Y comenzar a probarlo y ver qué tal es la experiencia Así que vamos a darle Bueno gente, vamos a comenzar de una vez con el unboxing de este teléfono Y vamos a tomar a nuestra fiel amiga Vamos a quitarle aquí el plástico al teléfono Bueno, vamos a ver por dónde lo cortamos Ok, vamos a cortar por acá también Bueno, ahí creo que ya está bien Escuchen eso Vamos a colocar eso por acá Y como pueden ver es un empaquetado bien minimalista O sea, Huawei es una de las compañías que mejor empaquetado tienen Porque sus cajas son blancas, no tienen muchos detalles Y como pueden ver ahí, no sé si lo pueden ver bien O sea, el texto que tiene la caja es como platino Y se ve muy bien realmente Así que vamos a sacar el dispositivo Ok Vamos a colocar eso por acá Y aquí en primera plana tenemos al Huawei Nova 5T Con algunas de sus características Como pueden ver aquí en esta cámara Tenemos cinco cámaras Una cámara principal de 48 megapíxeles Con inteligencia artificial La pantalla es de 6.26 pulgadas Con agujero o hole punch Como ellos le llaman Una pantalla full view Tenemos 8 de RAM Más 128 de almacenamiento interno O sea que sí que está muy bien En cuanto a características técnicas del dispositivo Y también tenemos el chip Kirin 980 Que es un chip de dispositivo gama alta De hace ya casi dos años Pero sí que está muy bien También tenemos que este chip Es de 7 nanómetros con NPU dual Vamos a sacar el teléfono Y vamos a continuar viendo lo que hay en la caja Bueno, vamos a reservaros ahí Veo que el teléfono es bien liviano Y se siente bien premium a la mano Luego de ahí tenemos aquí este plástico Tenemos aquí Wow, tiene varias cosillas el teléfono Wey, me gustó, me gustó lo que vi ahí Tenemos aquí la llavecilla para extraer La bandeja donde vamos a colocar nuestra SIM También tenemos aquí dentro Algunos manuales Y aquí una carcasa Que es un detalle que sí que me ha gustado bastante Para así proteger de una vez el dispositivo Pero algo que no me gusta mucho De estas carcasas que lo voy a mencionar en este video Es que con el paso del tiempo Por aquí tengo el Huawei Y9 Prime 2019 Y fíjense en la carcasa señores Está amarilla O sea Llegan así transparentes Bien bonitas Y luego terminan luego de varios meses así Amarillas No me gusta eso para nada Me gustaría que las empresas que coloquen fundas de silicona Las hagan de un color en específico Para que no se pongan tan feas Pero continuamos aquí Ya no tenemos más nada Aquí tenemos otro manual Como pueden ver Tenemos otro manual Así que continuamos acá con la caja Miren acá Como pueden ver aquí Tenemos la cabecilla del cargador Que no sé Qué velocidad te ofrece También tenemos acá El cable de carga USB tipo C Que sí que son muy buenos Esos cables de Huawei Y por último Tenemos algo que no me estaba esperando Y que me ha sorprendido muchísimo Y es que tenemos Auriculares USB tipo C Me gustó mucho ese detalle Ya que la gran mayoría de dispositivos No incluyen auriculares Así que me gustó mucho eso Gracias Huawei Bueno gente Vamos a recoger todo esto Este desorden que tenemos por acá Vamos a colocarlo por acá Y vamos a encender nuestro dispositivo Pero primero vamos a quitarle los plásticos Así que escuchen y disfruten La primera Bueno aquí ya trae su protector de pantalla colocado Me gustó mucho ese detalle Y vamos a quitarle la de la parte trasera Escuchen, escuchen Dispositivo nuevo Señores y miren Que belleza de teléfono Tenemos en esta ocasión Me gustó mucho Que sea en color negro Bueno Tengo dos dispositivos en negro Y sí que me gusta mucho Como se ve Ese detalle Miren ahí Pero ya si nos fijamos a detalle En el lateral derecho Tenemos el control de subir y bajar el volumen También tenemos aquí El botón de encendido y apagado Que a la vez es el lector de huellas dactilares De este teléfono Ya en el lateral izquierdo Tenemos solamente La bandeja para colocar nuestra SIM Y lamentablemente El almacenamiento de este dispositivo No se puede ampliar Luego en la parte superior Tenemos una antena Y ya en la parte inferior Tenemos dos antenas más El speaker de teléfono El micrófono Y también el puerto USB Tipo C Como pueden ver ahí Ya el dispositivo Ha encendido Vamos a configurarlo Rápidamente Bueno gente Ya he finalizado De configurar El Nova 5T Y realmente Sí que es un dispositivo Bien ligero A la mano Ahora vamos a revisar En qué versión de Android Se encuentra Este dispositivo Y aquí me dice Que está en Android 9 Bajo EMUI 9.1.0 Está en una muy buena versión Hay que ver Si la podemos actualizar A Android 10 Ahora bien gente Vamos a pasar ya Un poco más A profundidad A las características técnicas De este dispositivo Bueno amigos Como les dije anteriormente Este Huawei Nova 5T Está hecho de materiales premium Estamos hablando De cristal Tanto en la parte frontal Como en la parte trasera Y también este cuenta Con bordes de aluminio La pantalla Es exactamente De 6.26 pulgadas Cuenta con tecnología IPS LCD Pero aún así En mi corta experiencia Utilizando el teléfono Sí que ofrece Unos muy buenos resultados La resolución por píxeles De esta pantalla Es de 1080 x 2340 píxeles También el dispositivo Ya en el apartado De los internos Cuenta con el chip Kirin 980 Que es un chip Gama alta Que inclusive trajo El Huawei P30 Pro La versión que tengo Ahora mismo Es de 128 GB De almacenamiento interno Acompañado de 8 de RAM Y también Este almacenamiento Es UFS 2.1 Pasando ya Al apartado de las cámaras Este cuenta Con una cámara cuádruple En primer lugar Tenemos un sensor Wide De 48 megapíxeles También un sensor Ultra Wide De 16 megapíxeles Un sensor macro De 2 megapíxeles Y por último Un sensor de profundidad De 2 megapíxeles El teléfono Es capaz de grabar Video en 4K A 30 fotogramas Por segundo Y ya la cámara frontal Es de 32 megapíxeles Y es capaz de grabar En 1080 a 30 fotogramas Por segundo Ya en cuanto Al apartado De la batería Este viene Con una De 3750 mAh Con carga rápida De 22.5 watts Que es capaz De cargar Tu dispositivo Al 50% En solo 24 minutos Y bueno gente Este ha sido El unboxing Y primeras impresiones Con el Huawei Nova 5T Esperen dentro de poco En una semana O dos La review completa De este dispositivo Mis conclusiones Y la pregunta Que muchos se hacen Si vale la pena En este año 2020 Así que recuerda Dejar su like Compartan Y suscríbanse En este gran canal Ya que diariamente Estamos compartiendo Interesantes videos Sobre tecnología Así que nos vemos En una próxima Chau Chau